¿Queréis que hablemos de gente que no rindió bien tampoco? ¿Queréis que hablemos de gente que rindió un poco regular? Ralf Schumacher, señores, vamos a hablar de Ralf Schumacher ¿Os acordáis cuando hace un tiempo hablábamos mucho de Jax Villeneuve? Que solía ser el que tenía frases más o menos ingeniosas, ¿no? Respecto a la actualidad de la Fórmula 1 Te soltaba alguna que otra barbaridad y tú te echabas una risa Si a los tres meses volvía con otra, ¿vale? Pues el que está heredando este papel que tenía Jax Villeneuve últimamente Es el bueno de Ralf Schumacher, ¿vale? Los más jóvenes lo conoceréis porque os suena el apellido Schumacher, efectivamente Hubo un piloto muy bueno que se llamaba Schumacher Y luego estuvo Ralf, que era el hermano, ¿vale? ¡Qué cuidado! ¡Cuidado! Yo siempre digo esto, siempre digo esto Y no me gusta dejarlo en... Solamente estaba ahí por ser el hermano de Michael No era malo Ralf Schumacher Pero claramente es más patán que buen piloto Es muy patán, es un poco melón el bueno de Ralf Schumacher Y cada pocos meses Suelta frases para sacar titulares Suelta frases para buenas tardes Me gustaría que me prestan atención Él se sube a un extrao No lo hace así, ¿vale? Pero me gusta imaginármelo Y suelta la primera tontería que se le pasa por la cabeza Y ayer Iba a decir que generó polémica Iba a decir que generó un debate Yo creo que ni siquiera Nadie está de acuerdo con Ralf Schumacher, ¿no? Hay veces que hay opiniones que generan debate Generan controversia Generan un punto A y un punto B Yo ayer no vi a nadie Darle la razón a Ralf Schumacher Porque no puedes No puedes darle la razón a Ralf Schumacher con este tema Pero bueno, ¿qué dijo Ralf Schumacher? Ralf Schumacher En clara alusión a Fernando Alonso Dijo que La Fórmula 1 No puede tener una parrilla cada vez más vieja ¿Qué es esto? ¿Dónde vamos a parar? Hay pilotos Y además es muy gracioso porque dice No es nada contra Fernando Alonso No es nada contra el piloto asturiano Pero Alonso, que ahora tesora 42 años, sigue en activo No tengo nada en contra de Fernando Pero el objetivo de la F1 No puede ser Una parrilla cada vez más vieja Todo esto en relación Al debut de Oliverman Con Ferrari Al muy buen debut de Oliverman con Ferrari Y que según Ralf Schumacher Es que a los equipos les daba miedo Subir pilotos jóvenes ¿Vale? Ralf Schumacher Por alguna razón Que no comprendo muy bien No habla de Lewis Hamilton Que tiene casi 40 años Habla de Fernando con 42 Eh... Esto a lo mejor sois muy jóvenes ¿Vale? Ayer vi a algunas personas decir A ver si Ralf Schumacher va a ser anti-alonsista ¿No? Ralf Schumacher es anti-alonsista Desde que compartían parrilla ¿Vale? O sea Si con un piloto ha tenido Fernando Alonso Trencillas de verdad Ha tenido problemas de verdad Era con Ralf Schumacher O sea Lo de Ocon es una broma Con los piques que tenía con Ralf Schumacher En su momento Vaya Ya os lo digo Para los más jóvenes Eso lo recuerdo yo Pero Independientemente de eso Eh... El argumento No puede ser más estúpido No puede ser más absurdo No puede tener menos sentido ¿Qué tendrá que ver La edad de un piloto Si está rindiendo Como uno de los mejores? ¿Qué tendrá que ver? Yo no sé vosotros Yo no sé cómo comprendéis vosotros La Fórmula 1 Yo lo tengo muy claro No quiero pilotos jóvenes Quiero pilotos buenos Y ahora mismo Los pilotos que están haciendo tapón A los Oliverman A los Theo Pulcher A los Felipe Drugovic A toda esa generación De jóvenes pilotos Que destacan en F2 y F3 No son Fernando Alonso y Luis Hamilton En el caso de Aston Martin El que está haciendo tapón Es el de al lado Que tiene 26 años Es Lance Stroll Y es Logan Sargent Y es... Mmm... Juan Yuzu Son los pilotos Que están haciendo tapón A los jóvenes talentos No son los pilotos veteranos De hecho ahora mismo Los pilotos veteranos Están entre los 5 mejores pilotos De la parrilla Hamilton y Alonso Nadie los puede sacar Del top 5 de la parrilla Nadie Hay pilotos Que están en un limbo De una cierta edad Que a lo mejor Podrían dejar paso Un Valtteri Bottas Que no está en su mejor momento Riquiardo Que no mola verle Como está Pero ¿Cuál es el problema De tener 42 años? Yo es que quiero pilotos Buenos Me da igual Que tengan 20 años Que tengan 30 Que tengan 50 Me da igual Quiero ver pilotos buenos Y Ralsumaker No tiene de qué preocuparse Porque si realmente Alguien en la Fórmula 1 Considera que Fernando Alonso Está mayor No le ofrecería seguir No va a ser decisión de Yo creo que va a ser decisión De Fernando Alonso Porque él es muy inteligente Y muy orgulloso Y antes de verse mal Se va a retirar Pero No se tiene que preocupar De nada Ralsumaker Si en algún momento Aston Martin Considera que es muy viejo Va a dejar de ofrecerle Renovar el contrato Por el momento Mike Crack Está perdiendo el culo Por renovarle Cada vez que le preguntan A Mike Crack Antes de decir Buenas tardes O buenos días Dice que quiere renovar A Fernando Alonso Para 2025 Cada vez que le hablan Constantemente ¿Por qué? Porque no hay otro mejor No hay un chaval De 20 años Que te va a hacer el trabajo Que te hace Fernando Alonso Ni de 30 Ni de 40 Porque hay muy pocos pilotos Como Fernando Alonso Entonces Ha habido momentos Ha habido momentos En la historia reciente De la Fórmula 1 Donde a algún piloto Le han sobrado años De carrera Yo Con todo el dolor De mi corazón Los dos Tres últimos años De Kimi Raikkonen Igual le hubiera hecho Un favor a su carrera deportiva No hacerlos ¿Vale? Igual sí Yo ahí podía comprar Que Kimi Raikkonen Fue un tapón Para quizá Otros pilotos jóvenes Del programa Sauber O del programa Ferrari En ese caso Por la relación Con Con el equipo italiano Ahora mismo Hay pilotos Que hacen un poco de tapón Ya os digo Alfa Tauri Por ejemplo La nueva RB Es un equipo Que ya no es Un equipo de jóvenes pilotos Es otra cosa Es Tsunoda En su cuarto año En Fórmula 1 Y Riquiardo Que debutó en 2011 ¿Vale? O sea Ha perdido un poco El sentido Pero Lo que no podemos es Señalar A los pilotos buenos Y no hablar De tapón Para las jóvenes promesas De los pilotos Que son un problema Lance Stroll Juan Jozu Logan Sarian Está en su segundo año Y como no destaque Creo que lo podemos Empezar a considerar tapón En fin El perfil de pilotos Que seguro que por el chat Me vais diciendo vosotros Vuestra opinión Estamos de acuerdo En que son más tapón Para los jóvenes talentos Que Fernando Alonso Pero por lo que sea Ram Schumacher Pues ha señalado A Fernando Alonso No ha señalado A Luis Hamilton Y no habla De que su hermano En su vuelta A la Fórmula 1 Se retiró con 43 años En el año 2012 De eso no habla Eso no le importa En ese momento No le hizo tapón A ningún piloto No, no le hizo tapón A ninguno Vale No podía haber fichado En esa época Mercedes a Hulkenberg Que estaba debutando En Fórmula 1 No podía En fin Yo lo tengo muy claro Yo quiero ver en Fórmula 1 A los mejores pilotos posibles A los buenos Y Fernando Alonso Con 42 años Está ahí No es que esté entre los buenos Es que está entre los mejores Luis Hamilton Con casi 40 Está igual Está ahí Cuando lleguen Chavales de 18 20 años Con esa proyección Que entren Como Oscar Piastri Que entren Ningún problema Oscar Piastri por ejemplo McLaren Riquiardo Estaba siendo un tapón Para nuevos pilotos Que hizo McLaren Robó a Piastri de Alpine Y lo subió Si es que los equipos Ya se dan cuenta ellos solos No hace falta Que les asesore Ralsumacher No hace falta Que Ralsumacher Le llame y le diga Oye He tenido una idea Subid pilotos jóvenes No Los equipos saben perfectamente Que tipo de piloto rinde En su equipo Y en este caso Cuando Aston Martin Si es que pasa Antes del propio Fernando Alonso Diga Uy este chico No está rindiendo Como yo quería Le van a dar la patada No os preocupéis En Fórmula 1 Nadie se casa con nadie Pero por lo que sea Mike Crack Está perdiendo el culo Por renovar a Fernando Alonso Y Fernando Alonso Yo creo que es más que evidente Que tiene más ofertas Encima de la mesa Que Aston Martin O por lo menos Está negociando Y coqueteando con ellas ¿Vale? Mercedes Está ahí ¿No? Está ahí Con un hueco libre En fin Es ridículo Es ridículo Y de verdad Me hace mucha gracia Porque no es ni un debate Es que creo que Creo que en este caso Nadie le dio la razón A Ralsumaker Era como Ralf No está señalando el problema Los pilotos jóvenes No están en Fórmula 1 Taponados Por Fernando Alonso Están taponados Por otros pilotos Por otros Pero en fin Me hizo mucha gracia Porque nadie 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 Le dio la razón Ayer a Ralsumaker Tuvo que ser gravísimo O sea Tuvo que estar Ralf Diciendo Va he dicho esto Vamos a ver comentarios Y nadie le dio la razón Nadie que sepa De Fórmula 1 Evidentemente Si odias a Fernando Alonso Pues le compras el argumento A Ralsumaker Perfecto Pero no hay por donde cogerlo Es de traca Es de traca Es de traca De verdad Madre mía Ralsumaker A ver que dice En un mes Tengo curiosidad En un mes Que diga Es que yo creo que Con más de 40 años Tendrían que prohibirte conducir Directamente A ver como A ver como se inventa El siguiente topic Para soltarle una puya A Fernando Alonso Y en fin Va a pasar de él Y ya está Un melón Ralsumaker O un poco melón Ya está No pasa nada No hace daño a nadie Porque el argumento Es tan tonto Que nadie se lo puede tomar en serio Pero Ralf No te preocupes Porque Cuando La Fórmula 1 Vea que Fernando Está viejo Le dará la espalda Por el momento Por lo que sea No lo está haciendo Atacabos Atacabos Ralf Llega tú a la conclusión Dale cuatro vueltas Al coco Y llega tú a la conclusión De por qué Qué está pasando Y esto no significa Que ojalá Oliverman No tenga oportunidades En el futuro de Fórmula 1 Me gustaría Ver pilotos jóvenes Con proyección Creo que Berman es uno de ellos Pero Berman No tiene que ocupar El hueco de Fernando Alonso Ni de Luis Hamilton Tiene que ocupar el hueco de Pues tirando Por los hilos de Ferrari Habría que ver en Haas Si tiene hueco Y se podría ver Si podría ocupar El lugar de Kevin Magnussen O de Nico Hülken Ver si sale A ese otro equipo Vale Pero desde luego El problema No es el piloto de 42 años Ralf El problema Con el piloto de 42 años Lo tienes tú Desde hace 20 Vale Que es un problema Tuyo Personal Que consultarlo Con un psicólogo Macho Yo no te puedo No te puedo ayudar No te puedo ayudar